¡Hey! ¡Hey! Llevarlo antes, ahora es Mucho, mucho menos Con este equipo y con este cambio que han hecho Vamos a llevar a Escanor Verde, Meliodas De la Coinshop, y acá, ¿cómo se llama Este de acá? Que ya se me va el nombre Se me va, Caín, Caín Claro, es que Caín, ¿cómo me voy a olvidar de Caín? Porque tiene efectos de llamas, necesitamos efectos de llamas Y con esto sería más que suficiente Con comida de movimiento definitivo Usar ultimates a cada rato con Escanor, derrotar fase 1 Fase 2, pero si se te llega a complicar O no quieres buscar un RNG tan perfecto O cosas así, que no debería ser así Puedes utilizar equipo 2, que te recomiendo Arturo Verde, Gouter Rojo y cualquier Personaje de ataques que tenga fuertes Sin el target, yo sé que Bronilda no Está en Free to Play, pero si no la tienes ahí La puedes llevar a Free, o puedes llevar yo que sea Lo que sea que tengas disponible, que tenga ataques Fuertes sin el target, queda un poco A tu libertad, vamos a ver si es que La demostración la hago sin utilizarla Pero si la utilizo no pasa nada La cosa es de que en sí, la fase 1 Que se complica con el efecto de llamas Lo pases con este equipo, si no La fase 2, sería esperar unos turnos Más, cargar el último Escanor de nuevo y One Shotear, nada más, usas el equipo B, si es que lo quieres ir más rápido, si no Full equipo A en toda la demostración Vamos, ¿por qué decía que ahora está Más fácil? Porque la cantidad De efectos de llamas que necesitamos Poner en la Croc Shell, se ha disminuido Por un montón, así que vamos a empezar de esta manera Siempre, vamos a Quemar cartas, es directo Es directo, quemar cartas, poner llamas, no hay más que decir Uno, dos, tres Y ahora necesitamos poner seis efectos de llamas Antes necesitábamos como diez o doce La cosa es que era bastante Y era un poco fastidioso, si es que no llevaba saquillo Pero ahora no Ahora simplemente seis efectos de llamas Y listo Vamos a usar ultimate Pum, 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 pum Y uno extra por acá No hay ningún problema Siempre hacemos uno de daño Hasta que quitemos esta desventaja O esta ventaja que tiene Croc Shell Que es una desventaja para nosotros Ustedes me entienden Pum, se fue Ya está No hay más que hacer Es así de simple Es así de simple Nos ataca Probablemente nuestro Meliodas Vaya a ser one shoteado Ah no, todavía no Todavía no, no tiene el ultimate Pero si usa el ultimate Usualmente ataca a Meliodas Y lo one shotea Porque como Era azul Y él es rojo One shotea Ahora es verde Así que va a atacar a quien sea Vamos a usar Esto de acá A usar ultimate Porque no Da un poco igual honestamente Y conseguir el ultimate escanor Creo que es lo importante Por eso llamamos la comida de ultimate Para que sea un poco más fácil No haya RNG de por medio De nada de eso Igual pegamos bastante fuerte Pero si no tienes Unos personajes muy Muy chetados O algo así Que tampoco son necesarios Los tengo todos nivel 90 Ultimate escanor Estaría bastante bien Ok, ahí vamos Ataca a Meliodas Perfecto Ataque en área Ok Ultimate escanor Quemamos cartas Que no nos sirva Por ejemplo Podemos hacer esto Uno Dos Llegamos con ultimate De Meliodas Para la fase 2 Si es que no lo derrotan Puedes hacer eso Si lo derrotan Cambias a tu otro equipo Y acá directamente Es poner una desventaja Y usar ultimate Como tenemos bloqueadas Desventajas F Por nuestro lado Pero si no Cambiamos de equipo Pum Y en este caso Yo tengo a Brunilda ¿Qué vamos a hacer? Rankear a Brunilda Tú puedes llevar Cualquier otro personaje Como estaba mencionando Que tengas ataque fuerte En single target Sé que esto varía un poco Ya que sea tan Free to play el equipo O no Pero en general Lo dejo un poco A tu decisión Puedes llevar hasta Freer Que si lo tienes disponible Te va a funcionar bien Aunque no sea un personaje En si free to play Free to play Si es que tu cuenta Es free to play Lo que sea y lo tienes Bien por ti Úsalo Úsalo De verdad Queda un poco a tu decisión Ahí está Atacamos con Brunilda No pega mucho esta primera carta Esta segunda Si está un poco mejor Ahí se ve un poco más el daño 215 mil La verdad La verdad La verdad Y tenemos otro rankeo Y más ataques de Brunilda Con tal que nos salga Esta carta una vez más De Brunilda Si no atacamos con Arturo Ya vemos un poco lo que hacemos Vamos más que suficientes Hacemos paciencia Así que vamos sobradísimos Y esa es la forma Como derrotar a Crocshel Ahora Más fácil Sin llevar a Kyo O cosas así Súper extrañas En el siguiente equipo Que voy a mostrar Es utilizando a Kyo Que es aún más fácil Que este Pero la verdad Ya no hay tanta Una diferencia Entre no llevar a Kyo Y sin llevar a Kyo Por lo que lo han cambiado Y lo han puesto Un poco más fácil Así que está bueno Recomendado Déjame acá en comentarios Alguna otra variación Que estás llevando Tal vez Que me gustaría leer Y que la compartas Con la comunidad Pero ahora sí Vamos con el siguiente equipo Y ese será el equipo Con Kyo Presente En el campo Un equipo No tan free to play Obviamente Y si lo tienes disponible Bastante bien Equipo A Full llamas Y equipo B Full rematar Como te estaba diciendo Brunilda Funciona muy bien Es un personaje que me gusta bastante Freer Como buena opción Segundaria Para pegar muy fuerte Y Gouter rojo Nunca viene mal Si quieres usar Gouter verde Usa Gouter verde Pero Gouter rojo Me parece un poquito mejor Así que Está fino De todas formas Vamos Con la demostración Me acabo de dar cuenta Que me olvidé De algo importante Que era mostrar Los equipamientos De los personajes Pero la cosa Es que los lleves Ofensivos a todos Y listo No te preocupes Por nada más Vamos a ir de esta manera Dos efectos de llamas Es suficiente Para tener los seis necesarios Y nada más Simplemente pasar el turno Listo Y damos la desventaja De una vez Bastante fino Nos ataca Nos preocupamos No Simplemente es cuestión De esperar Así que Vamos a esperar Con paciencia A que sea nuestro turno Y ya está Una vez que es Nuestro turno Lo que vamos a hacer es Cambiar de equipo De una vez Así que En esta primera fase Vamos a utilizar Ya nuestro equipo secundario Para rematar Vamos a arranquear A Brunilda Vamos a atacar Con esta carta De aquí Como tiene todos los orbes Va a pegar bastante fuerte Porque tiene detonación Si no Sería un poco Un desperdicio Quemar esta de una vez En esta primera fase Y pegar con la carta fuerte En este caso Pero la cosa es que Este equipo Es el que yo siempre Suelo recomendar Lo que si te digo Es que es en dificultad Normal Porque si no No funciona tan bien Esta estrategia Y es lo más Free to play Que existe No necesitas Hacer el farmeo En extremo Realmente Porque mira La diferencia Que en normal Caja de oro Te da 38 De estos de acá Agarras de croc shield Y en extremo Lo máximo que te podría dar Es 65 Pero lo normal Es que te salgan de bronce Que es 45 Y acá sería 28 Entonces Es el doble De rápido extremo Pero Este juego está calculado Para que el farmeo Lo hagas en normal O en extremo Los días que van pasando Vas a poder conseguir Todas las recompensas De la tienda de intercambios Así que Si es que eres nuevo En el juego Este equipo te viene muy bien Simplemente Como lo ves acá Full ataque y defensa O ataque y daño crítico Escanor Igualmente Arturo Y Elizabeth via defensa O lo que quieras Lo que tengas Da igual De verdad Comida de movimiento definitivo En dificultad normal No necesitamos llamas Vamos Esta estrategia Es la más free to play Como mencionaba Pero demora Más que cualquier otra Así que vamos a Simplemente Siempre maximizar El robo de cartas Así que gastamos Doble carta de Elizabeth No hay ningún problema Por ese lado Ahí está Curamos Arturo Pum pum No hay problema Y es buscar Ulti rush De Escanor Y de Arturo No hay más Eso es todo Pum Paciencia Ajá Paciencia ¿Qué ha pasado Croxshell? Antes era un desafío Vamos a buscar Ultimate Quemar carta con Arturo Tenemos ultimate disponible Quemar carta con Escanor Si es que quieren Tenemos ultimate disponible También Pum Ya estamos preparados Para la fase Dos O sea Pase uno y fase dos Ya está Ya está Es que ya está Ya está Ponemos un efecto de llavas Pero da igual Porque mira Como ven aquí Su propia desventaja Se está yendo Mientras pasan los turnos Y solamente es esperar A que se vaya la desventaja Y atacar Ahí está Perfecto Escanor Bien Ponemos cartas Si es que lo desean Quitamos desventajas Oh no No quitemos desventajas Vamos a ir así Pum Y boom Ahí está Otra llama Que da igual Da igual No es un RNG Ni nada Ponemos cartas Da igual Lo importante Es los ultimates Y que se le quite La desventaja Que ya se le acaba de quitar Ahora Este ultimate Le da a Turdín Así que si le llega A pegar a Arturo Es quitar la desventaja Con Elizabeth Porque mira Elimina desventajas La carta de curación Pero si le pega Escanor No pasa nada Porque Escanor es inmune Cuando tiene el ultime cargado Así que Bien Y es simplemente Quemar de esta forma Pasar a la fase dos Usa el ultime Descanor en la fase dos One shot con Arturo Perfectos Ahí está Creo que se cae Se levanta Escanor Ultimate Y listo Eso es todo Si el video te gustó Dale like Y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y si tienes algún Equipo alternativo Me lo puedes dejar En la caja de comentarios Para compartirlo Con la comunidad Que alguien que tal vez Ni uno de esos tres equipos Que traje en este video Los tenga Pueda conseguir una solución Gracias a tu comentario A tu conocimiento A tu información Como quieras llamarlo La cosa es de que Compártelo Y me gustaría leerlo Con eso me estoy despidiendo Nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau ¡Suscríbete al canal!